Cuando pienso Que este mundo a mi alrededor Existe una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que pequeña soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riquezas y de poder Que pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin Que no hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que incendió en las tinieblas del sol El espíritu de la creación El rostro del amor Cuántas veces Nos asesinamos Cuál es la lección Y volvemos por fin Porque llevan a ti Porque llevan a ti El camino a la paz La esperanza De un futuro mejor El rostro del amor Tu eres la vida La semilla, el fruto y la flor Una chispa divina Que incendió en las tinieblas del sol Y volvemos por fin